A David Bisbal no hay nada que se le resista. Si hace unos días se hacía viral un vídeo suyo en el que, tarareaba el himno de España y hace ahora un año bailaba la sintonía de Farmacia de Guardia en el hormiguero o interpretaba la sintonía del formato, ahora se ha atrevido a cantar una de las canciones de su infancia. Durante su visita este miércoles al programa de Pablo Motos junto a sus compañeros de la voz Kids, Melendi, Rosario Flores y Vanessa Martín, el presentador les pidió que recordaran las canciones favoritas de su infancia. Fue ahí cuando el almeriense se arrancó a cantar las sintonías de Bola de Dragón y Campeones. Mientras, Melendi regaló otro momentazo al demostrar que es capaz de recitar la canción de Marco con todas las vocales. Gracias por ver el video.